Convocatoria que fundamentalmente lo que pretende es analizar el sector turístico desde un punto de vista más económico, lo cual tiene que ver con dos aspectos que son fundamentales para la Junta de Castilla y León, como es el hecho de concebir el turismo no solamente en su parte más lúdica, en su parte más festiva, sino fundamentalmente como lo que es la primera industria de nuestro país y un sector económico, un sector fundamental en la recuperación económica de Castilla y León en estos últimos años y también en el desarrollo económico de nuestra comunidad en el futuro. Y en segundo lugar, también tiene mucho que ver con el impulso que estamos dando desde la Consejería de Cultura y Turismo a un modelo de desarrollo turístico que está basado en la calidad y que está basado en criterios de sostenibilidad, un criterio que tiene un modelo que tiene que ver con las características de nuestra oferta, un modelo que tiene que ver con el perfil de los turistas y con las motivaciones de los turistas que nos visitan y un modelo de desarrollo turístico que se basa más en criterios cualitativos, que no solamente en el volumen de turistas o en el crecimiento de turistas como objetivo único. Este modelo de desarrollo que se refleja en el propio Plan Estratégico de Turismo 2014-2018, elaborado por la Junta de Castilla y León, sin duda, se basa también no solamente en el crecimiento de viajeros y de pernoctaciones, sino en el crecimiento de un indicador fundamental como es la generación de gasto turístico, en la medida en que consideramos que ese gasto turístico es el indicador más relevante desde el punto de vista de la rentabilidad económica de nuestro sector, de la rentabilidad económica de nuestros empresarios. En definitiva, un modelo de desarrollo turístico que representa, que estamos liderando además desde Castilla y León a nivel nacional y que estamos impulsando desde la Junta y que representa otra forma de hacer turismo en estos días en los que el turismo está siendo cuestionado. Nosotros planteamos este modelo de desarrollo, esta política turística que estamos ejecutando desde la Junta de Castilla y León y, en definitiva, un modelo que pretende prestigiar el turismo y que pretende concebir el turismo, en todo caso, como una oportunidad de desarrollo para nuestros territorios y, en ningún caso, como un problema para los residentes como está ocurriendo en otros destinos. En ese sentido, resulta esencial hacer este análisis de lo que es el componente económico, de lo que es la repercusión económica del sector turístico en nuestra comunidad, un análisis que se refiere a estos primeros seis meses del año, al primer semestre de 2017 y que nos arroja datos muy interesantes en aspectos tan importantes también para nuestro desarrollo turístico como es la generación de gasto turístico en estos primeros seis meses del año, la distribución también de ese gasto turístico por componentes del gasto, por actividades del turista, la distribución del gasto también por el tipo de turista en función del alojamiento, del lugar en el que se aloja. Vamos a analizar también los distintos componentes del gasto medio diario del turista y del gasto medio a lo largo de todo el viaje que realiza también el turista en Castilla y León y, por supuesto, la repercusión que tiene la evolución de ese indicador de gasto turístico en términos de generación de actividad económica para nuestra comunidad y, por supuesto, de creación de empleo como objetivo político fundamental. También vamos a analizar cuál ha sido la evolución de la demanda en estos primeros meses y, por último, ofreceremos también algunos datos de interés en lo que se refiere a las características o el perfil de los turistas que nos visitan. En ese sentido, nos vamos a acompañar. Este tipo de presentaciones que contienen muchos datos, pues suelen ser muy farragosas y vamos a intentar facilitar toda esa información a través de una presentación de un apoyo audiovisual que nos podrá ayudar gráficamente a visualizar esa información y esos datos. Una presentación que empezamos directamente yendo al grano por lo que supone la cifra de gasto en este primer semestre de 2017 en Castilla y León. Una cifra de gasto que roza los 850 millones de euros en nuestra comunidad. Exactamente 849.413.000. Una importante cifra que supone un incremento del 13,2% respecto al mismo semestre de 2016 o traducido en términos económicos en casi 100 millones más de impacto económico respecto al primer semestre de 2016. Esta cantidad supone un objetivo importante para la Junta de Castilla y León en esa política turística que se basa más en esos criterios cualitativos, en ese perfil del turista que gasta, en ese perfil del turista que consume y que realiza gasto turístico y que ha supuesto también en estos primeros seis meses que cada semana el sector turístico aporte más de 33 millones de euros a la economía regional. Si analizamos la composición o la distribución de ese gasto turístico en las distintas actividades que desarrolla el turista, cabe destacar en las tres primeras posiciones, en primer lugar, el gasto hecho en restauración, en hostelería y en lo que se refiere a turismo gastronómico, lo cual indica la importancia creciente de nuestra gastronomía, de nuestro turismo gastronómico, de nuestra oferta de restauración como atractivo turístico, con más de 222 millones de gastos. En segundo lugar, el alojamiento, con 217 millones de gastos. Y en tercer lugar, el desplazamiento y el transporte, con 181 millones de gastos. Si analizamos la comparativa interanual de estos distintos conceptos respecto a 2016, se producen incrementos en esos conceptos en todos los casos. En el caso del transporte y del desplazamiento, del 41,9%. En el caso de la alimentación fuera de restaurantes, del 29,3%. En restauración, el 27,5%. En términos de alojamiento, el 8,4%. Y también se incorpora la importancia del gasto en las compras en Castilla y León, con un crecimiento del 5,2%. Este análisis realizado de forma ordenada en términos porcentuales, supone que del total del gasto que realiza el turista, el primer concepto es el de la restauración, que representa el 26,1% del gasto. El segundo concepto sería el lugar del alojamiento, que representa el 25,5%. El tercer concepto, desplazamientos-transportes, con el 21,3% del total de gasto, seguido de compras, ocio y otros gastos, y alimentación fuera de restaurantes, que ocupa el 7,2% del total del gasto que hace el turista en nuestra comunidad autónoma. En el análisis más pormenorizado de lo que es el gasto del viajero, que realiza tanto en cuanto al promedio diario como a lo que es el promedio del total del viaje, se incrementa en ambos casos. En el caso del gasto medio diario, alcanza los 74,69 euros, que supone un crecimiento del 4,07% respecto a 2016. Y en el caso del gasto total realizado en el conjunto del viaje, alcanza los 146,8 euros, que supone también un incremento cercano al 5%, exactamente del 4,91%. Dentro de lo que es ese gasto medio por persona en el total del viaje, se producen también incrementos en los distintos conceptos, en las distintas actividades, como se refleja en esa misma pantalla en la que transmitimos lo que es la distribución de esos incrementos, en restaurantes del 8,4%, en el alojamiento del 27,5%, en el desplazamiento del 41,9%, en la alimentación fuera de restaurantes del 29,3% y en las compras del 5,20%, como habíamos visto anteriormente. También es interesante analizar el gasto que realiza el turista por día en función del tipo de turista, si clasificamos los turistas en virtud del lugar en el que se alojan, del tipo de alojamiento. Y, como marca de alguna manera el sentido común, el principal gasto o el gasto mayor lo realizan aquellos turistas alojados en hoteles de 3, 4 y 5 estrellas que alcanzan un gasto diario de 113,5 euros al día, lo que supone un incremento del 5,78% respecto a 2016. Le sigue el gasto realizado por los turistas rurales, por los turistas que se alojan en establecimientos de turismo rural, con 78,7 euros, y seguido de los alojados en campamentos y, en último lugar, los que se refieren a otro tipo de alojamientos, como pueden ser hoteles de otras categorías, albergues o pensiones, que son también establecimientos hoteleros. Sí que es significativo, y lo hemos querido destacar, lo estamos viendo en virtud de todos estos datos, la creciente importancia y el creciente peso que tiene nuestra gastronomía y que tiene nuestro turismo gastronómico también en términos de gastos. Si analizamos esa comparativa sumando lo que es el gasto, tanto el que se realiza directamente en establecimientos de restauración, como el que corresponde a alimentación fuera de restaurantes, pues vemos como hay un incremento del 21,8%, alcanzando los 284,2 millones de euros en este primer semestre de 2017. En ese impacto económico del turismo gastronómico, es importante destacar el porcentaje del 89,2% de los turistas que nos visitan que han probado o que han comido en alguno de los restaurantes de Castilla y León. Es decir, la mayor parte de nuestros turistas pueden tener una opinión o una valoración de lo que es nuestra oferta de restauración. Ese porcentaje, en el caso de los turistas alojados en hoteles de 3, 4 y 5 estrellas, pues prácticamente alcanza la totalidad con el 96,8%. Y es significativo señalar que en ese conjunto del gasto de turismo gastronómico se ha incrementado en casi el 15% desde el año 2013, lo que es el consumo o el gasto estrictamente en restauración. En este ámbito del turismo gastronómico hay que señalar también el dinamismo, la fuerza y el crecimiento de nuestro enoturismo, de nuestras rutas del vino. Un producto que está siendo cada vez más demandado, que tiene un efecto de internacionalización muy importante y que se ha convertido sin ninguna duda en uno de los productos estrellas de nuestra oferta turística. Viendo la comparativa completa de lo que es el último año completo, 2016 con 2015, observamos un crecimiento en el número de visitantes a las rutas del vino, casi del 30%, del 28,9%, un incremento que supone, por un lado, analizar y evidenciar un crecimiento por encima de la media española, que está en el 21,02%, y crecimientos muy potentes en determinadas rutas, como puede ser la ruta del vino Rivera del Duero, que supera incluso ese crecimiento con el 30%, o el caso llamativo de la ruta del vino de Cigales, que prácticamente en un año ha triplicado el número de visitantes. Toda esta evolución del gasto, del impacto económico, de la demanda en el ámbito del turismo gastronómico, del alojamiento, del turismo de compras, también está teniendo un efecto positivo en lo que se refiere al crecimiento de la oferta, lo cual nos aproxima a un objetivo fundamental para nuestra política turística, como es la generación de actividad económica a través del turismo en nuestra comunidad. De manera que en el último año ha habido incremento, tanto en el total del número de alojamientos turísticos, en el número de plazas, como en la oferta de restauración, que se ha incrementado un 1,77%. Por supuesto que todo este análisis, todos estos cifras y estos datos, dependen en gran medida de cómo evolucione la demanda turística y de cómo evolucione el crecimiento de nuestros turistas y de nuestras pernoctaciones. Por eso hemos querido incluirlo aquí, para señalar en un análisis o en un balance breve de lo que es el primer semestre, también la cifra de número de viajeros en estos primeros seis meses en Castilla y León, que alcanza los 3,6 millones de turistas de enero a junio de 2017, lo que supone un incremento importante del 15,07%, y hay que tener en cuenta que estamos haciendo una comparativa sobre un año, el 2016, en el que en Castilla y León se batieron todas las cifras históricas y se batieron todos los récords en todos los indicadores turísticos, y pese a ello estamos creciendo un 15,07% en número de turistas y también en número de pernoctaciones un 13,4%, alcanzando en estos seis primeros meses los 5,7 millones de pernoctaciones. En definitiva, medio millón de turistas más en este primer semestre de 2017 respecto a 2016. En cuanto a de dónde nos vienen esos turistas, en el caso del turismo nacional, tenemos un mercado absolutamente prioritario en el ámbito nacional, que es el mercado madrileño, que sigue manteniendo sus índices de procedencia en torno al 29, 30%. Le sigue la propia comunidad de Castilla y León en ese concepto también de turismo interno entre unas provincias y otras y a un porcentaje más diferenciado comunidades como Andalucía, Galicia o la propia Cataluña, que tienen incrementos similares en cuanto a procedencia respecto a otros años. También es importante hablar del objetivo de internacionalización turística, de cuántos turistas internacionales nos vienen y de dónde nos vienen. Y en ese sentido, los crecimientos hay que señalar que son todavía superiores. Crecemos en turismo internacional un 22,4%. En estos primeros seis meses han llegado a Castilla y León 835.000 turistas internacionales, que han generado, a su vez, 1.174.000 pernoctaciones en nuestros alojamientos, lo que supone también un crecimiento del 18,6% en número de pernoctaciones de turistas internacionales. En definitiva, en seis meses, 153.000 turistas extranjeros más y 185.000 pernoctaciones más que en el mismo periodo del 2016. Y también es importante analizar de dónde vienen, analizar las procedencias. Tenemos cuatro o cinco mercados de proximidad fundamentales, como son Francia, Reino Unido, Alemania, Portugal y la zona de Beneluz, de Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Pero estamos creciendo en mercados lejanos, estamos creciendo en mercados que todavía ocupan una cuota de mercado reducida en la procedencia de turistas en Castilla y León, pero que experimentan crecimientos significativos como el mercado americano que crece un 22,2%, el mercado chino con un crecimiento del 16,9%, casi un 17%, el mercado también brasileño con un 27,8% de crecimiento o el mercado mexicano que crece nada menos que un 34% en términos de procedencia de turistas. Sin duda en Castilla y León cuando hablamos de turismo tenemos que hablar de turismo rural. El turismo rural es probablemente nuestra principal bandera, nuestra principal referencia turística y es importante tener en cuenta tanto lo que supone la evolución de la demanda de turistas y pernoctaciones en nuestros alojamientos rurales como la comparativa a nivel nacional con otras comunidades autónomas. Para facilitar esa información o esos datos hemos elaborado un cuadro a modo de casi casi de ranking de lo que son los principales destinos en España de turismo rural en términos de viajeros y en términos de pernoctaciones y vemos como en este primer semestre de 2017 Castilla y León ocupa el primer lugar en viajeros de turismo rural con casi el 20% del total el 19,4% y ello gracias entre otras cosas a que hemos mantenido un crecimiento sostenido que se cifra en un 7,75% en este periodo y que nos permite alcanzar y superar los 325.000 turistas que se alojan en nuestros establecimientos de turismo rural en este primer semestre. Y si analizamos esta evolución en el ámbito de las pernoctaciones el primer puesto del ranking no varía sigue siendo Castilla y León con 654.227 pernoctaciones le sigue Andalucía con 440.215 y ese número de pernoctaciones nos permite acaparar el 16,4% del total de pernoctaciones de turismo rural que se realizan en España con un crecimiento en este semestre en Castilla y León del 7,77% de las pernoctaciones en nuestros alojamientos de turismo rural. Y todo ello debe tener un efecto y una repercusión directa en algo que es fundamental para la Consejería de Cultura y Turismo y para nuestra política turística como es el empleo y la creación de empleo en el sector turístico. Si analizamos esta variable tanto en lo que se refiere al volumen de acumulado el valor acumulado en empleo en los primeros seis meses del año en los que se produce un crecimiento del 5,01% que supone 3.527 afiliados más en estos primeros seis meses como en lo que se refiere a la comparativa interanual entre junio de 2017 y junio de 2016 se produce un crecimiento del 3,43% en términos de afiliación a la seguridad social en términos y en número de afiliados lo que supone una cifra histórica para Castilla y León en afiliación a la seguridad social alcanzando los 73.902 afiliados a la seguridad social en el ámbito turístico que es la mejor cifra de la serie histórica en el ámbito del empleo turístico y que supone además en esa comparativa interanual la afiliación de 2.451 afiliados más respecto al mismo periodo del 2016 hay que destacar también que se produce igualmente un crecimiento en el ámbito de los asalariados del 6,22% como les decía también es importante analizar cómo son nuestros turistas de dónde vienen qué componente económico tienen qué perfil social porque en la medida en que podemos conocer esos datos también podemos impulsar ese modelo de desarrollo que está basado más en ese perfil más en lo que es un destino como es Castilla y León que tiene una amplísima y una muy diversa y rica oferta turística destinado a un perfil o destinada a un perfil que tiene motivaciones en muchos casos culturales y en muchos casos patrimoniales que permiten ese modelo de desarrollo turístico basado en la calidad y en la sostenibilidad como decía anteriormente y en ese análisis de lo que sería el perfil socioeconómico observamos en primer lugar un equilibrio bastante exacto de lo que es los turistas masculinos de los turistas femeninos con una prioridad o con una preponderancia de la mujer que ocupa 50,9% de nuestros turistas frente al 49,1% de turistas masculinos en relación a lo que es la edad aquellos turistas entre 35 y 44 años son quienes más visitan Castilla y León el 26,9% igualados prácticamente con quienes tienen entre 25 y 34 años 26,7% y los jóvenes entre 16 y 24% es el grupo minoritario con un 6,7% pero es verdad que el promedio de edad es de edad joven lo que refleja también un interés y una motivación cultural importante por parte del turista joven no solamente por parte del turista de edad más avanzada atendiendo a lo que es el nivel de estudios hay un dato muy relevante que es que el 53,3% de nuestros turistas cuentan con estudios universitarios es decir tiene una preparación y una formación que permite también valorar y apreciar las características de nuestra oferta turística y en términos de ingresos destacan los visitantes con ingresos entre 12.000 y 30.000 euros que ocupan el 38,5% del total en cuanto al medio de transporte sigue destacando de forma muy clara la llegada de turistas por su propio coche que ocupa el 71,3% del total seguido del autobús el tren y el avión con un 3,2% en cuarto lugar y en relación a las actividades que desarrollan cuando vienen a vernos cuando acuden a Castilla y León es decir aquellas actividades que despiertan más interés a los turistas habría que destacar tres motivaciones turísticas claras que tienen una relación muy directa también con las características de nuestros recursos que es la motivación cultural en términos de patrimonio en términos de eventos culturales en términos de arte la motivación gastronómica también fundamental como hablábamos antes y ocupa el 56% y también hay que destacar la motivación del turismo de naturaleza el 32,8% valora como primera motivación la visita a espacios naturales y a espacios vinculados a la naturaleza y al turismo de naturaleza lo cual también tiene un efecto muy positivo en el ámbito de las pernoctaciones en nuestros alojamientos de turismo rural y por último y en relación a algo que es fundamental dentro de nuestra estrategia turística que es la fidelización del turista conseguir que el turista venga se vaya con buena sensación y vuelva a Castilla y León y en ese sentido tenemos datos también muy relevantes como es en cuanto al índice de repetición el hecho de que el 74,8% prácticamente el 75% de los turistas que vienen a Castilla y León repiten su visita lo cual tiene mucho que ver con un alto grado de satisfacción y además supone también la evidencia de que Castilla y León es un destino que genera un nivel de fidelización y un nivel de satisfacción alto también es muy relevante el hecho de que para prácticamente el 80% de nuestros turistas Castilla y León es su principal destino turístico cuando ha realizado este tipo de viajes es decir Castilla y León no es un destino de paso para ir a otro destino sino que es el principal destino para el 80 el 79,9% de los turistas que nos visitan además ese porcentaje aumenta al 91,4% cuando hablamos de turismo rural o cuando hablamos de turistas que se alojan en establecimientos de turismo rural de nuestra comunidad autónoma y finalmente dos grados también o dos datos muy importantes en términos de lo que es el grado de satisfacción medidos tanto en lo que es la puntuación dada a dos indicadores distintos por un lado la intención de volver a visitar Castilla y León en el futuro y por otro lado la probabilidad de recomendación de Castilla y León como destino turístico en el primero de los casos y en una puntuación entre 0 y 10 se puntúa con 7,52 la intención de volver a visitar Castilla y León en el futuro y se puntúa nada menos que con un 8,8 la puntuación entre 0 y 10 la probabilidad de recomendación de Castilla y León como destino turístico en definitiva todos estos datos de alguna manera nos ayudan también y nos aproximan a objetivos estratégicos que son fundamentales para la política turística de la Junta de Castilla y León objetivos que tienen que ver con la generación de actividad económica a través del turismo en nuestra comunidad objetivos como el de la internacionalización turística con los incrementos que estamos teniendo tanto en viajeros como en pernoctaciones objetivos como el de la dinamización de nuestros pueblos el de la dinamización de nuestro medio rural a través del turismo como oportunidad de desarrollo y por supuesto objetivos fundamentales como es la creación de empleo en el ámbito turístico como finalidad y como objetivo fundamental de la Junta de Castilla y León en todos los ámbitos y también en el ámbito turístico a partir de ahí les pido disculpas se ha sido muy extensa la 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 Gracias.